Hay alguien, en este caso el Partido Popular, que intenta debilitar el proceso en base a esta circunstancia concreta del presidente Pujol. Nosotros lo que decimos es que el proceso está en una situación muy madura, hay mucha determinación por parte de la población de Cataluña de que esto vaya bien. Y por tanto estamos muy convencidos que este caso, que es lamentable, que es muy triste, no va a perjudicar la determinación de muchos catalanes de poder votar el día 9 de noviembre y de poder crear algo nuevo, algo diferente. Sí, sí, el respeto se tiene que producir por todos los lados. Es evidente que si hay respeto por parte del presidente Pujol, por parte de los partidos políticos en la realización de esta comparecencia, esto será positivo para todos y va a reforzar la democracia en unos momentos complicados. Por tanto, lo que pedimos es respeto a la institución por parte de unos y por parte de otros, por parte del presidente Pujol, porque ha sido convocado, y por parte de los otros, de los partidos políticos, de nosotros mismos, de no convertir, insisto, esta comparecencia en un espectáculo público.